Música Chicos, chicas, balompédicos todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y antes de empezar os quiero agradecer a todos las suscripciones, el apoyo que le habéis dado al canal ya somos más de 100, sí, sí, ya somos más de 100, por lo tanto, se vendrá un vídeo especial 100 suscriptores pero bueno, eso será más adelante, hoy os voy a proponer un reto, antes de ir con el vídeo de hoy es, a ver si podemos llegar, que me haría mucha ilusión llegar a 150 suscriptores antes de acabar el año ¿Qué? ¿Cómo lo veis? ¿Pero qué le pasa? ¿No le gusta los chistes? ¿O da donde usted? ¿Eh? ¿Ya? ¿Ah? ¿No le has comprendido, no? ¡Este no se ríe! ¿Usted da donde es? ¿Dónde es? ¡Cuñado! ¡La o slash no nos va! ¡Ah! 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 ¡No paga la capi! ¡Ah! ¡Cuñado que me veo! Vale, 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 no os riáis más, no os riáis más, vale, y ahí lo he dejado, vamos a bajarlo, vamos a bajarlo, 140, ¿cómo lo veis 140? ¿Se puede, no? Bueno, pues ya sabéis, depende de vosotros. ¿Qué os traigo hoy al canal? La parte 1 de fútbol a la antigua. Seguro que habéis oído hablar a vuestros padres, a vuestros hermanos mayores, a vuestros abuelos, el fútbol de antes, eso sí que era fútbol, no el de ahora. Bueno, pues yo he tenido la suerte de compartir algunos segundos o poderme hacer unas fotos con lo que en su día eran jugadores y hoy son directivos, entrenadores consagrados o están de alguna manera ligados con el mundo del fútbol. Os voy a dejar con el vídeo y luego continúo enrollándome. ¡Suscríbete al canal! 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 podemos ver material todo referente al fútbol también de otros años no sé tengo cositas y puedo ir enseñando las por partes y realmente os gustan estos vídeos ya sabéis compartir el vídeo darle a la y sobre todo suscribiros los que no estéis y nada nos vemos en el próximo que será el especial 100 suscriptores chao ah os dejo con un minijuego que ya sabéis que en esa que la esquina siempre hay alguna sopresilla no eres tú no eres tú no eres tú soy yo soy yo te quiero hacer sufrir es mejor olvidar y dejarlo así de la culpa tú no eres tú no eres tú no eres tú eres tú soy yo te quiero hacer sufrir es mejor olvidar y dejarlo así de la culpa